Reconocen que hay mucha irregularidad por parte de los habitantes con la Comisión Federal de Electricidad en la contratación del servicio. Es por ello que muchos optan por colgarse de las líneas. Buscan regularizarse y terminar con la informalidad. Buscan regularizarse y terminar con la informalidad en la contratación del servicio de la energía eléctrica. A lo largo de los años les ha sido más perjudicial. Esto sucede al sur de la ciudad, en la colonia Lomas de la Primavera. Los postes están saturados y se queman los aparatos cuando hay bajones. La gente no hace caso, se conecta así directo en los cables que hay. Y entonces es cuando dan los bajones y se queman los aparatos. Y constantemente se nos va la luz cuando hacen eso. ¿Cuál sería la petición a la comisión o a la entidad correspondiente? Que ya nos mandaran a poner la luz como... Asaltantes que vienen con machetes, traen armas, ¿verdad? Y pues uno qué hace, ¿verdad? Uno se queda ahora así quietecito y pues sí, es lo que se van a llevar para que no le hagan nada. Las imágenes están a cargo de Ben Jones, reportó para en directo Iván de León Meléndrez. Comparte este video y suscríbete al canal. Activa la campanita para recibir nuevas notificaciones.